Me estás gustando más En otra actividad Y tu recuerdo me tiene así Mis pupilas se abren con alegría Y te aproximas cuando me miras Magia de tus corazones Que en secreto van tejiendo encuentros Y bien que sospechamos Apertemos los temores Que los corazones sean sinceros Ay, si nos acercáramos más Corazones Me invitas a bailar Y aunque me haga rogar Por dentro muero de la ansiedad Me voy por la ciudad Buscando distracciones Y cruzas por mi mente Contra la vía Eres ya más que una obsesiva idea La fuerza que llena mi vida Magia de tus corazones Que en secreto van tejiendo encuentros Y bien que sospechamos Apertemos los temores Que los corazones Que los corazones sean sinceros Ay, si nos acercamos Es la historia del misterio del amor Es tan pura como lluvia Lluvia Es difícil llenarse de valor Ahora rompamos El secreto Corazones Hey, 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 hey Apertemos los temores Que los corazones sean sinceros Ay, si nos acercáramos más Corazones Hey, 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 hey Oh, oh, oh Corazones Magia de dos corazones Magia de dos corazones